¿Qué quiero decir? Escucha Inamorado de ti y por un beso Llegaría hasta detrás del universo Para poder explicar un estrellito a curas Para poner ante tus pies porque te quiero Inamorado de ti y cada día Quiero estar cerca del día, seré de mi día Pero no puedo piensar, tengo miedo a fallar Tu eres el que a mí me marcaría Y votaría toda la melancolía Te voy a amar cada día, eres mi chica ideal Y estrenaría cuando tu cuerpo, tu risa Mi vida te ganaría Si no me lo pides sin más ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que mi vida, mi vida, mi vida Que tu me pasaría 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 Y simplemente tú de repente Está convertido en mi pasado Mi futuro y mi canción Y yo no puedo estar Si no siento a falla Si no puedo estar Y yo de ti, me enamoré Como jamás me cierro Que no me pasaría Arriba la mano a todos Y favorá Vamos a ver que lo van a tomar Aquí en la noche Y las chicas solteras ¿Dónde están de la noche? A ver Y los palas solteros ¿Dónde están? Los palas solteros Así es Orgulloso Los otros cinco también Estamos solteros, señoritas Yo sigo el manual Con instrucciones Que tiene como pegar En los corazones Y tanto de decir Y a mi cabeza no da La fórmula Del amor que te amore Con el instinto de filosofía De estar sin ti Y apatía Y hasta de cada noche Es un viento Y me quiero Yo me quiero Y moriría Toda la melancolía Te voy a